Es que dictan orden de prisión preventiva contra la mujer acusada de agredir a una madre de familia afuera de un establecimiento educativo. Recuerdan el caso, lo presentamos aquí. La familia de la acusada dice que actuó en defensa propia, mientras la víctima clama por justicia. Esta mujer denunció a una madre de familia del establecimiento donde estudian sus hijos de haberla agredido salvajemente afuera de la institución ubicada al sur de Guayaquil. Sí, tal y cual, que piensas que no te puedo pegar y me acacheteó primero ella. Cuando le devolvió la acachetada se me tiró ahí encima. Ella ahí me pegó contra la malla. El esposo se bajó de la moto. Él me cogió la mano así, entonces ya la mano de acá me quedó con el pelo de ella. Entonces yo no podía defenderme más. Y ahí ella estaba que por debajo me pegaba y me daba y me daba. El médico legista de la Fiscalía determinó 35 días de incapacidad para la víctima. De aquí va a tener que ser operada por la recomendación o sugerencia del médico legista de turno. Tengo quebrado un diente, cosí la boca y fracturé la nariz, que mañana por todos los trámenes que estaba haciendo no me he podido todavía hospitalizar. La madre de la acusada dijo que su hija actuó en defensa propia. Ella le jaló el cuerpo durísimo a mi hija, porque ella tiene el pelo largo. Y de la moto le vuelve a jalar el pelo y la tira al piso. Entonces ya, pues ella también se defendió, pues. Es obvio, ella estaba ya subiéndose en la moto para irse tranquila. Y la señora buscó problemas. Entonces si la señora buscó problemas, mi amiga no se iba a dejar pegar. Pero es que le dio coraje que le hagan el pelo a cualquiera, pues no. Y la hagan caer de la moto y diciéndole, yo no quiero más problemas. Pero la señora buscaba y buscaba y buscaba. Yo nunca le hice la mano a ella primero. Ella me agredió primero a mí. Y miren cómo estoy yo. Esa señora está nítida, no tiene nada porque yo no la agredí. ¿Cómo voy a pelear? No sé ni pelear. ¿Cuál fue la causa de la disputa? Porque el niñito de ella lo había cogido así al bebé. Y mi hija dice, oye, no lo coja así. Cuando ella se da cuenta, era el bebé de ella. ¿Cómo va a resionar usted como madre? Porque ella dice que estaba arcando a mi bebé al hijo de ella. Cuando eso es mentira. Y yo lo que fui a preguntarle el día siguiente para arreglar el problema, porque fue, ella salió más agresiva. Según la mujer agredida, los problemas se vienen dando desde hace un mes. Me pidió la tarea por WhatsApp y yo no se la mandé. Yo me olvidé. Y entonces el siguiente día de eso, ella ya se bajó de la moto, me miró mal, me hacía mofa y así vinieron dándose los días. Y me mandó a Dios amenazándome, pero yo nunca lo tomé en serio. Ahora sale que es por deberes, no es. En la audiencia de formulación de cargos, se dictó prisión preventiva en contra de la acusada por el delito de lesiones. Cuya sanción es de uno a tres años de pena aplicativa de libertad. A través de un comunicado, la Subsecretaría de Educación rechaza todo tipo de violencia, dentro o fuera de las instituciones educativas. Indica que realiza círculos restaurativos para fortalecer ambientes de paz. Además, el equipo antiviolencia de la institución ha creado nuevas medidas de prevención, donde prime una cultura de paz en la que se trabaja con estudiantes y representantes. Informó Roselena Vázquez.